En veces me pregunto yo como fuera mi vida sin ti Y me pongo a imaginar como fuera mi vida si no te tuviera a ti En veces me pregunto yo mismo como fuera mi vida si no estuviera a ti A mi lado si tu no estuvieras aquí conmigo si nunca yo te hubiera conocido Sigue en este momento en mi vida no te tuviera a ti al lado mío En veces me pregunto esta pregunta Y en veces me pongo a imaginar la clase de vida que yo viviría Si no estuviera aquí en mi vida si nunca te hubiera conocido Y fuera como si yo abriera mis ojos todas las días de los del semana Y no pudiera yo aguantarme el dolor